¿Qué tal compañeras? Buenos días y precisamente estamos siendo parte de este terrible confestionamiento vehicular aquí en el RIMAC debido pues a que uno de los carriles aquí ubicados en la prolongación Tacna es únicamente delimitado para el uso del corredor azul. En este momento estamos tratando nosotros de incorporarnos a uno de los carriles destinados para los autos particulares de manera normal pero lamentablemente no podemos porque como podemos observar en este momento en imágenes el congestionamiento es terrible. Vean ustedes lo que está pasando, vamos a bajar del carro porque en realidad no se puede avanzar. Ya en este momento están todos los vehículos particulares dirigiéndose hacia el centro de Lima. Ellos vienen pues de San Juan del Urigancho y de este mismo distrito del RIMAC y en este momento vemos como el inspector abre este cono para que precisamente el corredor azul pueda ingresar. El corredor azul ingresa, ahí miren, ahí se fue un auto, el corredor azul ingresa y ya coloca el cono. En este momento en realidad debido a las cámaras de seguridad se permite el ingreso de estos dos autos pero lo que normalmente ocurre aquí es que estos dos conos están colocados aquí para que ningún vehículo pueda pasar únicamente el corredor azul. Pero esto no ocurre en algunos tramos compañeras de esta prolongación TACNA, sino en toda la prolongación se ha destinado un carril únicamente para el corredor azul. Esto provoca el congestionamiento vehicular como ustedes pueden ver aquí vehículos particulares. Tienen que esperar por varios minutos, vamos a tratar de conversar con ellos. Señor, buenos días, aquí el corredor azul ha destinado todo un carril. ¿Esto les perjudica a ustedes como usuario? Claro, por supuesto, el tráfico hay que esperar un montón de minutos y es más, cuando no hay policía de tránsito es mucho peor. Mire cómo está ahorita, las hojas de las puntas y mire cómo están. ¿Cuánto se demora, señor, usted en transitar toda esta prolongación TACNA, por lo menos? Acá está ya, será por media hora, mire la cantidad de carros. ¿Y lo normal en cualquier momento, por ejemplo, en la madrugada, en cuánto tiempo se debería realizar? Cinco, seis, ocho minutos. Una vía rácea debe ser esto, pero lamentablemente está muy mal. Esto se repite también en la avenida Arequipa y también en la avenida Garcilaso. Arequipa, saliendo del bypass de Arequipa para adelante, sí, barbaridad, es una barbaridad. Bien, muchas gracias, señor. Entonces, como nos contaba aquí el conductor que en este momento ya aprovecha los pocos segundos que tiene para poder avanzar, no solamente se repite este congestionamiento aquí en la prolongación TACNA, sino también en la misma avenida TACNA, en la avenida Garcilaso de la Vega y hasta la avenida Arequipa, porque como sabemos, este corredor azul ya en sus tres años casi de funcionamiento funciona precisamente por la avenida TACNA, Garcilaso y Arequipa. En realidad fue creado, compañeras, como ustedes lo han escuchado en la nota, para poder agilizar el tránsito, pero lo que estamos viendo es que no se está cumpliendo, algo está funcionando mal, pero es el terrible congestionamiento. Talía, vemos que la intención es buena porque se trata de facilitar el paso del corredor azul, de los buses del corredor azul, pero el criterio es pésimo porque lo que genera es más congestión. Me pregunto, las personas que están en las esquinas esperando tomar un taxi, pues no pueden verlo llegar, tienen que pasar el cono para recién a mitad de la pista poder tomar el taxi, pero por otro lado también tienes conductores que no respetan, sobre todo muchos taxistas, que se paran y se quedan en los paraderos más de 10 minutos esperando poder tener algún pasajero y probablemente también eso obstruye y haya sido motivo de que tomen esta decisión. Lo vemos en hora punta, tanto en la mañana como en la noche. Entonces es el criterio también de aquellas personas que trabajan de la Municipalidad de Lima que deberían dar el paso porque se está desperdiciando ahí un buen tramo, ¿no? Metros y metros de pista, que claro, no pasa nadie más que el bus del corredor azul. Y esta es una avenida ancha, la Arequipa no lo es, la Arequipa queda en un solo carril cuando es que colocan estos conos. Mira, justamente está cruzando una señora para tomar el taxi pasando el cono, ¿no? Y eso no debería suceder. Si usted, por ejemplo, cuando quiere tomar un taxi, ¿se puede tomar un taxi aquí en la avenida Prolongación Tacna? No, es bien difícil. ¿Hay un lugar señalizado en el cual las personas puedan tomar taxi? No, no hay ningún lugar. Si usted quiere tomar taxi, ¿tiene que cruzar prácticamente hasta la mitad de la pista? Exactamente. Como lo ha intentado hacer hace algún momento. Esta es la situación, compañeras. Vamos a conversar con demás personas que se encuentran en este momento esperando el corredor azul. Buenos días, señor. En caso de usted quiera, por ejemplo, tomar un taxi, ¿cómo haría? ¿Hay un lugar señalizado? No, está prohibido. Puede ver, señorita, que está prohibido que los taxis se estacionen en este lugar, ¿no? Es más, les ponen unas multas muy altas por ese servicio. Una persona que tiene la urgencia, que necesita ir rápido, no puede tomar un taxi en toda la avenida Tacna, Garcilaso, Arequipa. Incluso tiene que exponer su vida caminando hasta la mitad de la pista. Y esto lamentablemente, pues, les perjudica a estos pasajeros que se encuentran en este momento prácticamente obligados a tener que utilizar el corredor azul. Así es, señorita. Sí, y lo que vemos... Hay varias personas que ya están esperando, pues, precisamente el bus del corredor azul para poder abordarlo. Ellos, como nos indican, compañeras, se ven obligados a utilizar este servicio en vez de exponer su vida cruzando hasta la pista para poder tomar un taxi en caso estén muy apurados. Bien, tiene que llegar, tiene que haber algún tipo de solución, porque entendemos también que el bus cumple horarios, ¿no? Y que tiene cierta frecuencia. Lamentablemente, no es la mejor solución. Vamos a ver qué decisión pueden tomar las autoridades, sobre todo después de escuchar las quejas del público y ver lo que es obvio, pues, no genera más tráfico. Muchísimas gracias, Talía. 7 con 30, vamos a...